En homenaje a los 100 años del nacimiento de Nelson Mandela, un grupo de líderes internacionales realizó una marcha para simbolizar un largo camino hacia la libertad, el libro autobiográfico que escribió el líder sudafricano. El acto fue encabezado por su viuda, Graza Machel, y estuvieron presentes personalidades como el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y la nieta del expresidente, Dileka Mandela. Hoy es un día bello, como dije con mamá ayer, para nosotros es muy dulce, es dulce y un poco amargo extrañarlo. Lo extrañamos mucho, han sido solo 5 años desde que lo perdimos, pero aún lo extrañamos, pero estamos felices de que su espíritu viva en todos aquí. Sudáfrica hizo muchos homenajes al icono de la lucha contra el apartheid. En la ciudad del cabo crearon un mosaico gigante con latas. Fue alguien que se guiaba por el corazón, no necesitaba la violencia o la opresión para conseguir lo que quería, era un líder. Nelson Mandela luchó contra la segregación racial en Sudáfrica y estuvo en la cárcel 27 años. Fue liberado en 1990 y cuatro años después se convirtió en el primer presidente negro de su país, cargo que ocupó hasta 1999.